Feli Feli ¿Por qué me haces? Feli Feli ¿Qué me haces? Estás loco Las cejas, las pestañas Feli siempre eres así de acosador Con razón no tienes novia, debes dar miedo Te vas O sea, me besas y te vas Típico Que no vas a venir Y saboreas Todavía, ¿no? Y ahora va por mi brazo Que es mío de Felipe Felipe, Felipe, ven Ah, no vienes, te llega Te llego ¿No? Oye, estoy hablando Oye, chivolo Oye, chivolo, por fin Te estoy hablando ¿Te llega? Sí Ya, no vengas, que te dure Que te duren tus besos Babas de otro No, de otra coneja Eres un infiel, ya ves ¿Por qué eres así, ah? ¿Qué? No me mires así, ya Sigue nomás Con tus conejitas Que te duren Porque para mí Ya fuiste Chao, beso, beso, beso Para irme pues Ya Ahora sí te puedes ir con tus conejas ¿Qué?